Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo sobre Ubuntu, en este caso Ubuntu 22.04 personalización extrema. Quizá lo de personalización extrema es un poco presuntuoso, pero bueno, al final vamos a cambiar relativamente de forma importante el aspecto con el que estás viendo actualmente Ubuntu 22.04. Ya ves, vamos a instalar algunas extensiones, algunas extensiones para no meser y verás como sí que va a haber un cambio profundo. Así que lo primero y principal es instalar todo lo que necesitamos para que funcione todo esto de las extensiones. Así que el primer paso es abrir el terminal. Ya sé que es algo que normalmente no gusta mucho, pero bueno, vamos allá. Abrimos el terminal y un sudo apt install-y para decirle que lo instale siempre por defecto, nome shell extension manager. Esto es todo para permitir instalar el gestor de extensiones. Vale, vamos allá. La contraseña que ahora no me acuerdo cuál era. Vale. Vale. Ya lo tenemos instalado y ahora vamos a abrir. Voy a poner extensiones, a ver si por extensiones. Aquí está, el extension manager. Vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. Es la primera vez que utilizas. Vamos a ver las notas. Extension manager versión 03. The second feature update to extension manager. Nuevo icono, comentarios, actualizaciones en la propia aplicación, muestra, comentarios y revisiones. Perfecto. Errores. Bueno, está bastante bien. Vamos allá. Aquí nos dice las extensiones que hay ahora mismo instaladas. Vale. Si recuerdas, en algún vídeo anterior lo que te mostré es que lo que es la apariencia. A ver, vamos a buscarlo. Configuración, apariencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí apariencia, apariencia. Eso es. No, no era aquí. Eran en los retoques. Retoques. Vamos allá. Retoques. Eran retoques. Aquí en retoques, en apariencia, fíjate que aparece este simbolito. Que la extensión del tema de usuario de Nomesel no está activada. No está activada porque no está. Entonces, vamos a instalarla. Que eso es lo primero que vamos a hacer. La primera extensión que vamos a instalar es... Eso se llamará... Them. A ver... Este es. UserThemps. Vamos a instalarla. Le decimos que instalar. Voy a deber un poquito de café. Ya está instalada. Vale. Y ahora vamos a abrir otra vez retoques. Y ahora aquí en apariencia... Vale. Ya nos aparece directamente... Vamos a ver... Yaru. Dark. Vale. Que esto nos da más juego. Ya verás... Más adelante como sí que lo sacaremos. Bueno. ¿Qué temas... ¿Qué cositas podemos hacer? Vamos a buscar... Cosas interesantes para hacer. Bueno. Desde aquí... Ya directamente puedes hacer cosas... O puedes personalizar, ¿no? Los temas. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Así que lo voy a dejar aquí. Y desde aquí puedes activar y desactivar. Y desinstalar. Aquí además te pone información sobre la versión. En fin. Todo esto te lo pone... Además funciona la mar de bien. Vamos a navegar entre las... Y vamos a verlas por popularidad. Vale. Está marcado ya por popularidad. Fíjate que hay muchas... Que no están soportadas. Porque... Claro. El cambio reciente... Pues... Vamos a instalar esta por ejemplo. Night theme switcher. Decimos que instalar. Vale. Ya la tenemos instalada. Lo vamos aquí. Y nos da distintas opciones. Nos permite cambiar por la hora. Mostrar... Siempre los controles a la carta. Esto de mostrar siempre los controles a la carta... Ya lo veis aquí. Que lo que nos permite es cambiar de... Claro oscuro. Tela. Los temas de los fondos. Que nos permite seleccionar un fondo oscuro. Un fondo claro. En función de la hora del día. Utilizar diferentes comandos. A ver si nos deja enviarlo. Ah pues no. Pero bueno. Te manda un mensajito. Y... El tema este. Bueno. Bueno. En fin. Yo no me gusta. Lo voy a quitar. Vamos a ver. Cosas interesantes. Vamos a buscar... Otros temas. Uno es el... Por ejemplo... Blur. 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 Blur myself. Este sí que está soportado. Vamos a instalar. Ya has visto, ¿no? Que han empezado a aparecer diferentes efectos. Bastante interesantes. Vamos a irnos a install. Blur myself. Y aquí ya nos deja ver, por ejemplo, modificar la intensidad. El blur es el difuminado. Brillos. A ver. Lo ves, ¿no? Que lo que aparece detrás está completamente difuminado. Voy a quitarlo ahora temporalmente. Voy a deshabilitar lo del blur. Para que veas. Ahora está deshabilitado. Y vamos a buscar otra vez Thunderbird. ¿Ves? Ahora pues no muestra nada detrás. Esto del blur, pues la verdad es que le da un tono, pues, bastante interesante. Vamos a buscar otra vez. ¿Ves? Te aparece difuminado. El fondo de escritorio. Esto, por ejemplo. Vamos a buscar más cosas interesantes que se puedan hacer por aquí. Bueno, también, pues, esta también está aquí. Para controlar el efecto difuminado en la pantalla de bloqueo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a bloquear temporalmente la pantalla. Bueno, ahora ya está difuminado, la verdad. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, ya está. Seguramente será porque ya lo hayamos aplicado con esto. A ver. Esto es para añadir un menú aquí. Extension leaks. Vamos a mostrar esta. Instalar. Esto lo que nos muestra es todas las extensiones que tienes. En lugar de tener que recurrir a esta aplicación, las puedes ver directamente desde aquí. Y directamente desde aquí ya puedes acceder a la configuración de cada una de ellas. Para personalizarla. Está bastante interesante. No solamente esto, sino que además te permite, pues, desinstalarlas, configurarlas. En fin, te permite hacer bastantes cosas. Otra aplicación súper interesante que puedes tener es esta de Applications Menu. Vamos a instalarlo. Para que la veas. Vale. ¿Esto qué nos da? Pues esto. Si echas de menos el menú de inicio, pues aquí lo tienes. Aquí ya tienes un menú de inicio, más o menos, bastante interesante. A mí ya está en concreto no me gusta. Pero bueno, esto es como todo. Vale. Vamos a. En Install. Application Menu. Le damos a quitar. Y ya lo hemos quitado. Y en el listado de extensiones tampoco lo quiero ver ahí. Así que lo voy a quitar. Y ya está. Vamos a ver más cosas interesantes. GS Connect es una herramienta realmente interesante. Que esto es una herramienta que lo que te permite es tener o conectarte a tu móvil. Básicamente. Se relaciona a través de la aplicación KDE Connect que tienes disponible en Android. Y con esto, pues, tienes todas las opciones ahí facilísimas. A la hora de trabajar con ellas. A ver si la instala y te la muestro para que veas las posibilidades que ofrece. Además de GS Connect, vamos a ver, sería interesante esta del menú. Un indicador del portapapeles. Y cafeín que lo que hace es evitar que la pantalla se apague. Esto normalmente lo utilizas cuando... A ver. En determinadas aplicaciones. Cuando no quieres que se bloqueen nunca. A ver. No sé si le he dado antes. Vale. Ya está instalada. Ah, pues que no le había dado antes. Pues sí que estoy espabilado. Bueno, voy a añadir también esta del menú. Le voy a decir que sí. Y vamos a añadir también el portapapeles. Así ya tenemos tres aplicaciones instaladas para que veas. Bueno, y el menú de sonido lo vamos a instalar también. Esta la voy a cerrar. Y ya tenemos la de dispositivos móviles. Que nos va a permitir configuración de móvil. Esto lo que está buscando son dispositivos móviles que tengan instalado KDE Connect. Para esto, evidentemente, necesitas una extensión para Firefox, una extensión para Chrome y además instalar la aplicación que la tienes disponible tanto en la Play Store como en F-Droid. Ahora mismo lo voy a cerrar. Ahora mismo lo voy a cerrar porque no va a encontrar nada porque yo actualmente no la tengo instalada. Entonces, es tontería. Esta lo que te muestra es los CDs, DVDs en el caso de que tengas, los memorias USB que tengas, todo eso lo tienes. Y no solo esto, sino que además te permite desinstalarlo. Y luego, por otro lado, aquí tienes la papelera, el portapapeles, perdón. De manera que si ahora hacemos algo así, le damos a copiar, pues ahora la tienes aquí. No se puede borrar, a ver, modo privado, no, ¿vale? Estas serían algunas extensiones. Vamos a ver por descargas. A ver qué nos muestra aquellas extensiones que más se hayan instalado. Esta ya la tenemos instalada. Das to Panel. Open Weather es para tener el menú, el menú, el tiempo. Vamos a instalarla. Bueno, espera, voy a instalar primero una que se llama Arc. Arc. Arc Menu. Esta es la que yo quería instalar antes. La otra que he instalado es la del sonido, que nos permite configurar los perfiles de sonido. Directamente desde aquí. Vamos a ver. Esta la voy a desinstalar ya, porque no tiene sentido. La de GS Connect también. La del sonido también, también te la he enseñado ya. ¿Y cuál te he dicho yo? Ah, la de Arc Menu. No la he instalado todavía. Ahora sí, instalar. Estábamos ordenando por descargas. Vale. Das to Panel. Open Weather Map. Mira, esta es la de Arc Menu. Este es mucho más parecido al menú tradicional que conoces. Mucho más que el que te acabo de mostrar. Aquí te muestra, bueno, aparte de que tienes acceso a distintas carpetas y directorios, etcétera, etcétera, directamente desde aquí. Además te permite, por ejemplo, ver todas las aplicaciones ordenadas por categoría. Te permite acceder a los menús de apagar, de reiniciar, de bloquear o de salir. Y aquí te permite también buscar, ¿no? Te permite buscar aplicaciones como puede ser LibreOffice, ¿no? Que esto es un poco. Esta aplicación, en concreto, es realmente espectacular en lo que a configuración se refiere. Y ahora lo vas a ver. Vamos a abrirla al menú. Estas son todas las opciones de configuración que tienes. Fíjate aquí abajo que tienes. General, los tipos de layouts que tienes, los temas, las personalizaciones y varios. Posición en el panel, puedes seleccionar si la quieres a la izquierda, si la quieres en el centro o si la quieres a la derecha. La voy a dejar a la izquierda porque es lo más habitual. Luego te pone opciones para mostrar en todos los paneles o en solamente algún panel. Aquí, como solamente tengo uno, pues no tiene sentido. Y si quieres asignarle una tecla, un atajo de teclado, que podría ser la tecla Windows, pero bueno. Respecto a las disposiciones o los layouts, esta es la típica, Art Menu, pero fíjate todas las que hay. Los modernos. O sea, estos son las disposiciones tradicionales. Las más modernas. Las del tipo touch. Tipo lanzador. Y luego otras alternativas. Respecto a esto, tienes temas. Personalización. Altura. O sea, todo lo que son las dimensiones. Anchura del panel. Anchura del panel derecho. Es que me quedo sin palabras. Yo creo que me han inspirado en alguna aplicación para personalizar el equipo o personalizar las extensiones que hago yo. Utilizando o mirando esto, porque es que es increíble. Y luego, pues, tienes la posibilidad, y esto es muy interesante, de exportar la configuración para luego, cuando haces una nueva instalación, poderla importar. Así, bueno, en fin. Ya has visto. Y luego, por supuesto, para que resetes todo y lo dejes exactamente como estaba. A mí, yo en particular, prefiero no utilizar este tipo de extensiones. Prefiero utilizar directamente el lanzador de aplicaciones de Ubuntu, porque estoy muy acostumbrado a él. Vale, pero esto ya son manías de gente. Que cada uno, pues, bueno, nos acostumbramos a utilizar las cosas de una manera o de otra, ¿sabes? Entonces, bueno, nada. Más herramientas interesantes. Otras, por ejemplo, bueno, extensiones. Vamos a buscar otras extensiones, como pueden ser Barn. A ver. Fíjate todas las que hay actualmente, que no están soportadas. Es que es brutal, ¿eh? Con las nuevas llegadas de las versiones de Ubuntu, la verdad es que se convierte en una verdadera batalla esto de... Vamos a ver. Yo creo que le he dado. Ya. Estoy dudando. Vale, ya está Barn My Shell. Bueno, el indicador, el portapapeles lo voy a quitar. El gestor de portapapeles, porque realmente no tiene mucha gracia. Y ahora el Barn My Window. Vale. Animación al abrir la ventana. Vamos a poner... Aparición. Animación al cerrar la ventana. Vamos a poner fuego. Vale. Y además aquí te permite personalizar cada uno de ellos. Bueno, por ahora está, ¿vale? Entonces, vamos a abrir una ventana. Bueno, esto es la aparición. Y esto es la desaparición. Esta es la graciosa. Vamos a cambiarla de aparición. La verdad es que no... Esta de cristales rotos. A ver qué tal. Pues tampoco... Ah, amigo, que no... Bueno. La aparición... A ver. Volver. Cristales... Ah, que he combinado... Ah, que puedes combinar. Madre mía. Energizar A. Vamos a ver. Energizar A. Madre mía, qué chulo. Vamos a seleccionar energizar B. Solamente. Bueno. Fuego lo estamos viendo continuamente. Hexágon. A ver qué es esto de hexágon. ¿No? Pues esta también está chulo, ¿eh? Madre mía, qué bonito. Voy a abrir LibreOffice. Está chulo, está chulo. La verdad, está gracioso. La verdad, está gracioso. Vamos a poner alguna más. Esta de aquí. Hemos dicho. Esta la voy a dejar por ahora. Por lo menos... Workspace. A ver, es improve. Vale. Improve Workspace Indicator. Vale, ¿qué es lo que nos muestra esto? Pues nos muestra un indicador de todos los espacios de trabajo que te comenté en un vídeo anterior. En este vídeo no recuerdo yo exactamente ya. Voy a... Este sí que lo voy a quitar porque no... A mí esto no me dice nada. Uno que utilizo bastante a menudo es este. El... Oh, el emoji selector. Pero aquí no está disponible. No está actualizado todavía. Qué lástima. Vale. Otro. Vitals. Este sí. Este lo que te muestra es información del sistema. Ahora verás. Vamos a ver que sí. Es un indicador sencillito que lo que te da, pues eso. ¿Qué te digo? Información sobre el sistema de... Pues lo que está consumiendo... Bueno, lo que está. La temperatura actual, la tensión a la que está, el ventilador, la memoria, el procesador. Mira, ya está aquí disponible. ¿Ves? Temperatura. No hay información porque, claro, es una máquina virtual. La tensión y el ventilador tampoco. La memoria que está consumiendo, el 24%. Procesador. Nada. Está viendo el alvenir. Información de red. Información de storage. Bueno, pues te da una visión bastante clara. Ya has visto qué bonito que es esto. De verdad. Qué maravilla. Y aquí te muestra la CPU, la memoria de intercambio. A ver si hay alguna cosa más. Nada. Sistema de archivos. A ver. Bueno. Un poco la información que tienes. Nada. Voy a pararlo que ya está bien. La verdad es que me flipa esto. Otra ventaja que tiene... Bueno, otra ventaja. Otra extensión bastante interesante es la de Impatient. Esta. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues básicamente es todos los retrasos o las esperas o todas esas tiempos que se guardan para mostrarte las animaciones, pues se minimizan al máximo. Vamos a ver, Impatient. Fíjate que ahora está establecido en... En no sé qué. No sé, en 0.75. Vamos a ponerlas a 0.5. Lo has visto, ¿no? Que ahora es inmediato. Vamos a ponerlo al máximo. Yo la verdad es que no noto ninguna diferencia. Es lo que tiene. Bueno, está la de Vitals, que es esta de aquí. Ya la has visto, la voy a quitar. La otra de Impatient. La Impaciencia. Bueno, la voy a cambiar y la voy a dejar en lo que estaba. Bueno, la voy a dejar en 0.5. Y la voy a quitar. El indicador ya lo hemos visto y yo creo que con esto tienes una visión bastante general de distintas extensiones que tienes. Ya has visto que hay una gran cantidad. Vamos a buscar algunas de... A ver si encontramos algo. Bueno, fíjate. Todas mis extensiones, que solamente está la de WireGuard Indicator, disponibles para esta versión. Con todas las demás, tanto battery status, el micrófono, la que cambia la forma de presentar aquí, el panel dataformer, el disk usage... Todas, 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 todas están unsupported. Tengo que pegarme una buena paliza. A ver, ¿cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez aplicaciones y las diez están... Bueno, nueve, a falta de actualización. Bueno, me comprometo a actualizarlas en breve. Y poco más. Aquí tienes todas las opciones y tienes una gran cantidad de entretenimiento para probar la gran cantidad. Ya te digo que esto es una forma brutal de personalizar. Y con un poco de conocimiento de cómo funciona, no de cómo funciona, no me sé, sino de cómo funcionan las extensiones, puedes hacer cosas como la que te he comentado yo del panel dataformer, que lo que te permite es personalizar exactamente esto como lo quieres mostrar. Porque en lugar de mostrárselo así como lo ves ahora, pues te cambiaría a la selección que quieras. Por ejemplo, que te ponga mes, año y no te ponga el día, o que te ponga... en fin, yo qué sé. Nada, ahí tienes todas las posibilidades. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que sobre todo le saques el máximo partido a Ubuntu con sus extensiones. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.